¡Venga, chachán! ¡Venga, chachán! ¡Venga, chachán! ¡Venga, chachán! ¡Cumbia! Toda la fama de Gobaliana Toda la tecocita de corazón Y no de ocasión Quien es para Lupis Garber Para Pani Gokis Y para la moda ¡Para los! ¡Pesto Relojo! ¡Venga, chachán! ¡Pesto Relojo! ¡Venga, chachán! ¡Pesto Relojo! ¡Venga, chachán! ¡Pesto Relojo! ¡Papo! ¡Acoy más a huevo, la Checomanía! ¡Oye! Quienes para este chiquito en el cielo Porque te lo pitan Y la potis y la mare ¡Acoy más a huevo! Son los lobos y más lobos Los cuiceros y las rojitas La patina y el cuño en manos Para publicitar el romanzonismo La patina y el parque pobre Maldivientes Corre para el senamiz No que no, no que no Siempre el senamiz La patina y el cuño en manos Toda la mamá solidera, sonido chaco Organizaciones del mono Échate el sabor La última y los vamos Y dos carpares La última y los vamos Maldivientes La patina y el cuño en manos Toda la niña de la guía La patina y el cuño en manos Toda la niña de la guía Vengan todos 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 En la guía de el sol y la música que se paga en el salón y el coro. Échale sabor, échale fiel. Y un saludo para los pasados. Para la pinta es el principio. Joder, con el parque, solta, desde el ingeniero. Joder, ¿por qué? Para la pinta es el principio. Joder, con el chico, con el chico marazo. ¡Vamos! Pómalte sabor, pómalte sabor. Abrile para el noy y el coco, otro de seré, barrile para el rana. Joder, estrella que el rubrán, solido tiempo. ¡Ándale! y sonido chego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ada, no! ¡Solido chego! ¡Ada la cumbia! ¡Es conmishimaki! ¡Y luvia! ¡Y su chico de rana! ¡Ada la cumbia! ¡Vamos! ¡Ada la cumbia! ¡Ada la voz de rana por las niñas de yaquitas! ¡Y las vietas blanche! ¡Ada! Ahora ponemos la cumbia, esta vez, y que el vicino Panamá va a gritar, el rey de las guitarras. Ahora mi compadre el baby, que su impuesto es el peor. Que la papa de los condos, el interés, el sexo y más sexo. Panamá, famoso, al amor. Estrella Calumna, esta es mi vainilla, y tu nuevo peinado vainilla. Que se ve, publicita del romanzo en el conocido. Se va la cumbia. Mi humana, prenda, su esposo, y su burrito en un pie. Panamá, prenda, y su burrito en un pie. Y para su esposo, el peinado tiene ganas a fuego. Que es porque el hombro.